Contigo todos los lunes parecen viernes De día a ser y de noche me pertenece Contigo todos los lunes parecen viernes Todo entero así conmigo siempre te vienes Así eres tú y así soy yo Sé que no somos nada pero nos damos todo Así eres tú y así soy yo Y aunque no somos nada nos damos todo ¡Gracias!